Bueno, pues dentro de 12 días se va a cumplir el 80 aniversario de que el avión se estrella aquí. ¿Vale? Porque se estrelló un 18 de abril de 1938. ¿Vale? Este avión que se estrella aquí formaba parte de una escuadrilla de 38 aviones de la Legión Cóndor. ¿Sabéis quiénes son la Legión Cóndor? Nada. Bueno, pues la Legión Cóndor son las fuerzas alemanas de la Luftwaffe, ¿eh? Que era, bueno, pues el ejército alemán todavía no había entrado en la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, lo estaréis dando ya los que estáis en primero. Los humanidades, como no habéis venido ninguno, con los de ciencia esto no lo veis. Pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial, la guerra empieza a ganar la Alemania, sobre todo porque tiene un ejército aéreo muy potente. Ese ejército aéreo, ¿dónde se había entrenado? Aquí en España. ¿Vale? ¿Y qué les sirvió de campo de entrenamiento? Pues la Guerra Civil Española. Porque aquí es donde van a empezar a poner alemanes, italianos y soviéticos en funcionamiento las armas que después iban a ser definitivas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues los primeros aviones, los primeros aviones que el ejército alemán empieza a enviar aquí no eran aviones de guerra, eran aviones sin carga. Lo que pasa es que los van a reciclar porque eran muy buenos, tenían un bolo efectivo, además de larga duración, los van a modificar un poco y los van a convertir en bombarderos. Y uno de esos bombarderos es el Heinkel, Heinkel 111. Durante todo el conflicto, la Guerra Civil Española, los alemanes van a traer por lo menos 7 u 8 modelos. O sea, se quedan con la tecla definitiva, que es el que va a entrar en combate en la Segunda Guerra Mundial. El que se estrella aquí, el que se estrella aquí, es el modelo tercero. Es el Heinkel 111 B11. Para los que no hayáis visto nunca ese avión, es el que sale en las películas alemanas, que parece que tiene un invernadero delante. Una cristalera, que es donde va normalmente el teniente, como era en este caso, el teniente observador. El teniente observador es el que iba abajo, iba fotografiando, iba cartografiando, pero si había que entrar en combate, era uno de los que cogía la ametralladora. ¿Vale? Iba, bueno, en el morro. El avión, este que se estrella aquí, tenía un motor Junker. ¿Os suena algo Junker? Sí. ¿No os encendéis ningún calentador Junker en vuestra casa? Pues son todos, todos. Los adelantos industriales que tenía Alemania durante la Segunda Guerra Mundial nos va a seguir teniendo. Seguramente os suenan marcas como Siemens, Junker, Mercedes o BMW. ¿Vale? Bueno, pues este va a ser el avión. Este avión traía motor Junker. Lo que pasa es que los siguientes modelos ya le van a meter el motor BMW. ¿Vale? En la misma empresa que hoy hace coches potentes, pues en aquellos momentos hizo maquinaria de guerra, incluso maquinaria para exterminar a judíos. ¿Vale? No hay cosa hoy más significativa que un judío montado en un BMW. Porque no sabe cuál es su pasado o para qué sirvió ese BMW. ¿Vale? Porque todos fueron colaboradores de Adolfo Hitler. El avión este que se estrella aquí venía con seis miembros de... Bueno, yo recuerdo que hubo seis tenientes. El teniente, quiero recordar, que se llamaba Siemens, con dos M's. Era teniente observador. Venían tres sargentos. ¿Vale? Un sargento era el piloto, otro sargento era jefe de radio y otro era el sargento jefe de mecánico. ¿Vale? Y después venían tres cabos mecánicos. Es lo que se suele ver en las películas. ¿Vale? Todos metidos ahí, cada uno con diferentes funciones. Como os dije antes, salieron 38. Salieron de Ávila. Estos aviones venían de La Rioja y de Zaragoza. Lo que pasa es que hicieron noche en Ávila y en Salamanca. ¿Vale? Para al día siguiente ponerse rumbo, rumbo a Cartagena y Almería. Porque estaban inmersos en una operación que se llamaba Operación Neptuno. La Operación Neptuno, que habían sido, bueno, los espías alemanes aquí en España, habían recibido información, después resultó que era falsa, que era, bueno, un culo para desplazar a las tropas y después recibirlos por otro sitio. Pero en principio esta gente, lo que habían oído los espías es que el ejército de la república iba a recibir material bélico en las costas de Cartagena o Almería. Entonces, esta escuadrilla de 38 aviones, el ala 88 de la región Cóndor, pues habían salido con destino a bombardear. Al final bombardean, ¿eh? Pero bueno, las inclemencias meteorológicas habían hecho primero aterrizar en Salamanca y cuando reanudaron el vuelo esa mañana del 18 de abril, como las condiciones no estaban muy buenas, no van a ir hacia Cartagena, van a ir hacia Sevilla, ¿vale? Lo que pasa que todavía los alemanes no conocían muy bien el terreno en el que estaban trabajando y solamente tenían cartografiado algunas partes de Extremadura, ¿vale? Para eso iba también el teniente, que iba cogiendo información para vuelos posteriores. Pero aquella mañana del 18 de abril no era una mañana cualquiera, es decir, hacía, pues, mal tiempo, ¿eh? Posiblemente niebla, posiblemente estaba lloviendo, porque de hecho la gente de Cabeza de la Vaca cuenta que hacía mucho frío. Eso sí es algo que está recogido. Compañeros vuestros de otros cursos, hace tres o cuatro años, les mandé un trabajo para que investigaran con personas mayores. Hubo todavía supervivientes, bueno, de aquel momento, no supervivientes del avión, pero supervivientes del pueblo, que subieron aquí y que recuerda ver los cadáveres, ¿eh? Y que algunos incluso estaban todavía cogidos en lo que era el sillón, ¿eh? Que, bueno, iban atados, ¿no? El vuelo no tuvo que ser muy a la cuello, entonces ya iban preparados para lo que iba a ser inevitable. Entonces, recuerdan perfectamente esas personas que eran pequeñas en aquellos momentos cuando subieron aquí, por caminos paralelos a los que nosotros hemos subido, no sé si subieron por aquí, posiblemente subían por aquí, ¿eh? Pero recuerdan que hacía mucho frío, ¿eh? O sea, esa mañana, pues, tenía que hacer frío. Bueno, como no tenían bien cartografiado esto, sí conocían lo que era Tendudía, pero no este, que viene a estar casi a la misma altura, pues el vuelo fue demasiado bajo y al final el avión se estreñó, ¿vale? Y probablemente ninguno de los seis sobrevivió. Cuando llegó aquí la gente de cabeza a la vaca, ya lo único que pudieron recoger fueron los cadáveres, ¿vale? De hecho, como anécdota también os digo, perdieron por lo menos ocho aviones, ¿eh? Esos 30 aviones que salieron, perdieron ocho. Todavía no estaba muy perfeccionado el avión y, de hecho, otro, otro ese mismo día, cae en Villafranca de los Barros, ¿eh? Uno cae aquí y otro en Villafranca de los Barros. Bueno, lo más significativo del hecho este, además, va a ser que la gente, al percatarse de que el avión se había estrellado, vienen rápidamente a intentar ayuda, ¿vale? Van a recuperar los cuerpos y los van a traer a la población. Eso, pues, llega a conocimiento de los altos mandos alemanes. Y cuando termina la guerra, el día 1 de abril de 1929, termina la guerra, bueno, pues un mes después, el día 2 de mayo, viene aquí el ejército alemán, no todo, ¿eh? Una vez tal viene un cuerpo de músicos y un destacamento pequeño de soldados. Y al frente de ellos si viene, el tipo que más faltaba de la Legión Popular de España, es decir, el alto mando del ejército alemán de las SS ya, ¿eh? Que es el teniente coronel Siegmann, que ese, además, va a ser protagonista después de la guerra en África, ¿eh? Y ese va a estar aquí, ¿vale? Y hay fotografías del ejército alemán desfilando en cabeza de la vaca, ¿vale? Hay una fotografía que quiero recordar ahora mismo, que se ve el barca urino detrás y el cuerpo, que es el barca urino hoy, ¿no? Pero el cuerpo de músicos, de hecho, el primero es el que marca el paso, desfilando y la gente con el brazo en alto, ¿vale? Incluso hay otra fotografía en esta misma posición, en esta misma posición, ¿dónde está? Porque se ve la casa esta, se ve al fondo, bueno, pues, el paisaje, hay gente de ahí subida, de ahí están los altos mandos y la población de Cabeza de la Vaca, los que habían subido con el brazo en alto, y esa fotografía está tomada desde aquí. Fue un corresponsal de la agencia F, que es el que vino a hacer, bueno, pues, el seguimiento de todos los actos. Para eso os digo también una cosa, la Legión Cóndor desfile en Cabeza de la Vaca dos semanas antes del desfile, llamado de la Victoria por Franco, en Madrid. Es decir, esas mismas tropas que están desfilando aquí van a ser las que van a desfilar en Madrid, en el Arco de la Victoria, si conocéis Madrid y habéis pasado por el Arco de la Victoria, enfrente de la Universidad, ¿eh? Pues, por ahí van a desfilar posteriormente estas cosas. Estos soldados que recuperan aquí sus cuerpos no están enterrados en Yuste, ¿verdad? Aunque hay un cementerio de alemanes, pero ellos no están enterrados allí porque ellos no habían caído en combate defendiendo a Alemania. Allí solamente podían estar enterrados soldados que habían defendido a Alemania, pero los alemanes aquí estaban, digamos, entre comillas, ilegalmente a nivel internacional porque nadie quería participar en la guerra civil española. Había un comité de intervención que había prohibido que los países entraran en combate. Sin embargo, estos tres países sí vinieron para acá, ¿eh? Alemania, Italia y la Unión Soviética. Pero estos soldados no están enterrados en Yuste. Posiblemente fueron recuperados para Alemania, bajo cuerda enterrados aquí. No hayan salido nunca, si entran aquí o se lo llevaron a Alemania. Lo mágico es que se lo entran a Alemania porque los alemanes no se han abandonado. Y, otra cosa como curiosidad, todos los lugares, todos los puntos de España en los que cayeron aviones de la Legión Condor están marcados con una estrella, ¿vale? Esta estrella que tenéis aquí es el monorito que hay ahí abajo. Y ese es, bueno, pues, en los papas de guerra, en la cartografía de guerra del ejército alemán, aparece una estrella, precisamente, aquí, en la buitrera, como lugar donde se estrelló uno de los abuelos de la Legión Condor. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, tampoco podemos seguir hablando mucho más. Además, aquí en Cabeza de la Vaca sigue existiendo el resto de personales del avión en algunas casas. Los alemanes rápidamente vinieron para intentar llevarse todo el material posible porque, tener en cuenta, estos eran aviones que todavía no se conocían a nivel internacional. Entonces, eran aviones experimentales. Claro, tanto el cuadrante de vuelo, las cartas de navegación, como el material del avión, eso era muy sensible. Si eso caía en manos, por ejemplo, de los soviéticos, pues, podría perfectamente copiar o saber poner al punto y flaco de estos aviones. Los alemanes tuvieron aquí tres tipos de aviones, uno de carga muy grande, que era el Junker, igual que el del motor, pero ese era más que para transportes de pasajeros. El Heike, que era un cazagombardero. Y después tenían los mosquitos, que eran aviones mucho más pequeños, no se llamaban mosquitos, se llamaban moscas, los mosquitos eran los soviéticos. Porque el sonido, el sonido de los aviones, cuando la población los escuchaba, les recontaban, bueno, a los mosquitos, en el caso de los chupolets soviéticos, o mosquitos, que eran como sonaban cuando iban a bombardear la población. ¿Vale? El mismo avión que cayó aquí es el que bombardeó Yarnica. ¿Vale? El año me viene a probar más. No. No.